... ¿Te contesto ahora? Después de la publicidad. Joaquín, ahora mismo, por favor. Si te voy a contestar ahora te digo que no. De estas entradas hay 50.000. ¿Pero toca el balón, Joaquín? Me da igual lo que toque. ¿Cómo que te da igual? Me da igual si toco o no toco a Madrón. ¿Me da igual? Si toca el balón. Es que tenemos que entender que es un Madrid-Barcelona. Y hay entradas de estas 50.000. Joaquín, ¿el arreglamento es para Madrid-Barcelona o para un Racing-Betis el mismo? Cuidado. La forma de dirigir, perdóname, por experiencia te digo que no siempre es la misma. ¿Qué quieres? En un Betis Racing es tarjeta y aquí no. Como dice Juanfe, con el libro de Bajolón la voy corriendo y miro así. Aquí te hay que sacar tarjeta. Por favor. Por favor. Tenemos que entender que hay partidos en los cuales tienes que ir con el espíritu de la regla. Yo en esta tarjeta. Ni en la que le sacan, ni en la que le sacan, le saco tarjeta. En ninguna de las dos. En ninguna de las dos. Yo te dije ayer, ayer dije que hay dos jugadas que yo puedo no amarilla, roja, por la acción. Porque son entradas demasiado duras. Pero de estas entradas en los partidos hay 20.000. Y no voy a sacar 20.000 tarjetas. No las saco porque entiendo que un Madrid-Barcelona es otra historia. Y si alguien me dice que no... Pero el reglamento pone que hay que aplicar el reglamento en función del partido. Estoy diciendo, yo como árbitro te digo, y he hecho unos cuantos en Madrid-Barcelona, que no son iguales de dirigir. No dirijo igual un Cádiz, por ejemplo, un Cádiz-Betis. O sea, en un Cádiz-Betis, ¿esto sería tarjeta? No, no, tampoco. Tampoco. No te entiendo, macho. Tampoco. No, no. Es que yo que me diga a mí dónde dice el reglamento que eso tiene que ser tarjeta. Que me lo diga. Es que, ¿dónde lo dice? Pero si el primero que sabe que es tarjeta es el propio Messi. Claro. Que se levanta haciendo así, diciéndole al árbitro, oye, que no he querido hacerlo. O sea, si la mayor prueba no te queda reflejada. O sea, y el árbitro, el árbitro, y en el campo se ve, aquí está de espaldas y no se ve tanto. O sea, el árbitro, en el momento que se produce, por eso Messi empieza levantándose, haciendo así, el árbitro va con la mano al bolsillo y cuando Messi le pide disculpas es cuando no le enseña la tarjeta. O sea, eso le frena. El árbitro echa la mano, hace un gesto, si lo veis, como echándose la mano al bolsillo. Eso, eso en el campo se ve. Eso en el campo se ve. No, 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 no. Vita con el silbato. Él va a echarse la mano al bolsillo. No, no, no quieras cambiar las cosas. Es el silbato. No, no la cambio para nada. Vita se lleva el silbato a la boca. El árbitro, el árbitro, mira, mirad la mano, la mano derecha. Mirad la mano derecha. que es el silbato. No, no, míralo, Fernando, estaba yo en el campo, después del silbato. Lamento discrepar de Joaquín. Miradlo, que os digo yo que echa la mano al bolsillo. Yo lamento discrepar de Joaquín, que ha estado ahí abajo y que lo ha vivido. Yo digo que si Messi no tiene tarjeta amarilla en ese momento, le muestro la tarjeta amarilla, no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque para mí esa falta es de amarilla. ¿Por qué va el balón? Va al pie. Llega tarde. No, porque llega tarde. Llega tarde. Clarísimamente, ni toca balón, el balón se va por delante. Todas las faltas que hay en el campo. No, no, no. Cuando llega tarde, todas son de tarjeta. Yo pregunto, pregunto, decírmelo. Cada una, cada una. Pero vamos a ver, para mí esa falta es de tarjeta amarilla. Para ti. Para mí esa falta es de tarjeta amarilla. ¿Y de estas cuántas hay en los partidos? Pues las que haga falta, pues las que sea. 17 tarjetas por jugadas de este. Pero es que hay árbitros que sacan las 17 tarjetas. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Pues lo veo cada fin de semana. Todavía no he visto 17 tarjetas en primera división. No las he visto. En 40 años. Es una manera de hablar tú. Y tu rande, por ejemplo, no te saca tarjetas por entrada como esta. 40 años que no fue a fútbol y no he visto 17 tarjetas. No las he visto. Joaquín, no te lo quieras llevar al número 17. ¿Y tarjetas por falta como esta? ¿Cuántas has visto? ¿Cuántas has visto? Que no, yo te digo que no. Ah, ¿no ha visto ninguna? Que yo te digo que no. Vale, sí, sí. Que no. Fernando, ¿te digo yo que sí? Fernando, yo... No le preguntes solo lo que ha hecho de defensa. No le preguntes. Pues iba a apoyarte. Iba a decir lo que tú. Iba a apoyarte y era cambiado de periodo. Para mí no es tarjeta, no es una entrada fuerte. Lo que pasa que también lo que es un poco llamativo... Y en el centro del campo, ¿eh? Lo que es llamativo solo es cómo reacciona Messi. Enseguida reacciona como pidiendo perdón como diciendo hostia, la ha cagado me van a sacar a la tarde. Porque Messi no va... Porque Messi... Pero es una entrada que, como bien dice, no es dura. Es un centro del campo. Fernando, por favor. Fernando, de toda la vida los delanteros son mucho más aparatosos pegando que los defensas. No, pero... Pero escúchame. No saben pegar. No saben entrar. No saben entrar. No saben entrar. No saben entrar. Gira tarde y es aparatoso. Ahí no está pegando. Gira, gira. Hay más aparatoso. Para mí no es más aparatoso. El jugador del Madrid que se va a aclarar... Tenemos el teléfono a Juance, que es el becario arbitral. Juance, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Recuperándote poco a poco, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Un poco de dolor de garganta, pero bien. Venga, a ver. Juance, tu opinión, tu punto de vista. Mi opinión, tarjeta amarilla para Messi y expulsión de Messi. Hombre, va, Juance. A ver, no, por favor. Cuéntalo. Juanquinto está escuchando también. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que partir de la regla número 12 del reglamento en el que se dice que cometer una falta para impedir un ataque prometedor se debe sancionar con segunda. Vamos, con tarjeta amarilla y Messi tenía una. Si es ataque prometedor, ¿dónde empieza? Ataque prometedor. Te dije el otro día cuando te vi el...